Amigos de Ricardo TV, me encuentro con la licenciada Alma Yadira Barajas, ella es la directora del SECOART. ¿Cómo está? Bienvenida. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida también y muchas gracias por la atención, por venir a visitarnos y pues por querer conocer este espacio que es tan enriquecedor. Sí, le decía yo antes de la entrevista que esta dependencia, así como hay otras, tiene muchas cosas que ofrecerle al público en general o a especialistas del arte y la cultura. En este caso, ¿qué es el SECOART? Bueno, el SECOART es el Centro Estatal del Conocimiento y las Artes. Es un centro relativamente nuevo, a partir del 2018 se encuentra en funciones y es un centro de formación, de capacitación y profesionalización del que ser artístico. Nos hemos dado la tarea de promover actividades que precisamente fomenten esta parte de la capacitación y la profesionalización de los artistas. Además, bueno, es un espacio abierto para todos los creadores. Sí, se imparten cursos normalmente, ¿verdad? Hay talleres, hay una oferta permanente de talleres. Por ejemplo, ahorita tenemos talleres de tango, de flamenco y de yoga. Acabamos de tener un taller de cómic, hemos tenido talleres de grabado. O sea, todo, vamos muy enfocados hacia la parte del teatro, las artes escénicas, la danza, la literatura y también la parte de grabado y algo de artes visuales. Por ejemplo, ahorita estamos yendo así como zapateados, me imagino que hay gente trabajando, ¿no? Sí. ¿En qué trabajan? Ahorita está un grupo, el grupo de danza del CBT-130, actualmente está ahorita ensayando con nosotros. También, más allá de la oferta permanente que tenemos, pues también es un espacio abierto para que los duranguenses lo conozcan y lo hagan suyo. Entonces, ha habido una muy buena respuesta por parte de los grupos de danza, de diferentes tipos, para venir a también ensayar. Están las instalaciones disponibles. Los talleres o las clases que se imparten aquí, ¿tienen algún costo? Algunos talleres sí. Sí, los talleres generalmente tienen costo. Ya se da a conocer cuando se comunican con nosotros, aquí al teléfono o por correo electrónico. Y hay muchos otros que no tienen costo. Esos ya son por parte también de SECOART. Hay sobre todo los talleres como de formación o capacitación más enfocados a la profesionalización. Por lo general, bueno, varía. Algunos tienen costo, algunos no. Claro, claro. Ahorita, de momento, ¿qué proyectos hay en cuanto a talleres que se le ofrezca a la ciudadanía? Pues vamos a empezar el año con mucha fuerza porque, bueno, detectamos que una de las grandes necesidades del público en general, o sea, nuestro público, que son los creadores y los artistas, más allá, obviamente, de la profesionalización, la capacitación, es como tener estas bases y tener herramientas que los ayuden precisamente a ejercer con mayor facilidad su trabajo. Por ejemplo, nos hemos topado mucho que muchos artistas o creadores a veces no pueden acceder a ciertos proyectos o a ciertas, incluso becas, ciertos apoyos, porque no están dados de alta. No todos hemos visto a veces la importancia o hemos entendido la necesidad de que todo mundo ya tenemos que estar en un padrón, dados de alta con todos nuestros documentos en orden. Entonces, bueno, parte de lo que vamos a hacer, vamos a arrancar el año con diferentes talleres en este sentido. Por ejemplo, de capacitación sobre asuntos fiscales, asuntos contables, o cómo hacer su carpeta, cómo hacer su dossier. Próximamente estará con nosotros aquí el Centro de Estudios Multimedia. Entonces, en algún momento también podremos apoyarlos para tomarles unas fotos, hacerles un portafolio. Entonces, todas estas pequeñas acciones que en apariencia como que se nos han ido un poco de la vista, son las que también a ellos los apoyan mucho para que ellos puedan ejercer su... Sí, porque actualmente ya los dossier, bueno, pues para los grupos de danza, o a lo mejor no hay, no se están viendo, no saben ni qué es un dossier, pero bueno, se ocupa para presentar al grupo o al artista en cualquier lugar, ¿verdad? En cualquier lugar, exacto. Por ejemplo, hay ferias, hay eventos, hay encuentros nacionales, y cómo, pues de qué manera podemos ofrecer lo que hacemos si no lo ofrecemos de una manera atractiva. Estamos en el área de los medios digitales, ¿no? Claro, claro. Entonces, ahorita cuenta más allá del talento, que es obviamente indispensable, pero... Y también un poco, creo que nos vendría bien quitarnos un poco esta idea de que el artista únicamente es creador y se dedica a, pues sí, a hacer lo suyo, a su oficio o a su función. Hay que tener conocimientos, o sea, ya es una tarea mucho más compleja, y entonces eso es un poco también de lo que vamos a empezar a trabajar en este año. Qué bueno, ¿no? Pues enhorabuena, pues sí se ocupa, la verdad. Y el apoyo en materia digital, digamos, manejo, edición de audio, de video, de cámaras, de fotografía, ¿no lo tienen pensado? Sí, ya tenemos, bueno, en alguna etapa, en una segunda etapa, ya tendremos apoyo también para esta cuestión de crear portafolios y demás. Y a lo largo de los primeros meses iremos dando a conocer nuestra agenda de actividades, pero sí incluye mucho también pues las artes visuales, algún taller de fotografía, sí, sí, sí. Vamos a tener, vamos a tener bastantes actividades el próximo año, digo, además de las ofertas permanentes, se van a incorporar muchísimos más talleres, vamos a tener también un taller de fanzine para darle continuidad a este taller de cómic que tuvimos. Y también, por ejemplo, en esa parte nos da mucho gusto que se han interesado muchos jóvenes, que de pronto es un público al que, no que no voltemos a ver, pero sí, este, hay que también como saber hablar su lenguaje y saber qué es lo que a ellos les interesa. El fanzine ahorita tiene una hoja que ni nos imaginamos, entonces también les vamos a traer a ellos. No, y luego a veces creemos que, yo recuerdo mucho la versión que decían antes, es que los muchachos ahora vienen con otro chip, no, no vienen con ningún chip y menos si no lo programamos, ¿verdad? Tenemos que orientarlos y guiarlos por el rumbo correcto, porque el saber las cosas digitales no es meterse a jugar a este, el Minecraft o todo eso. Exacto, y también, exacto, y como usted dice, y también pues hablar un poco su idioma. Una, una, uno de los enfoques que nos agrada mucho, por ejemplo, de los talleristas que están con nosotros, que es, es una cuestión formadora, sí, pero también es mucho apoyo para que ellos encuentren su propia voz. No es imponer nada, sino que ellos mismos vayan desarrollando su propia voz y su propio talento, que lo vayan, que lo vayan haciendo crecer. Es correcto. Y, bueno, también me gustaría señalar que tenemos también en este sentido de ver el arte como un elemento de inclusión. Tenemos actualmente una exposición que se llama Touch Me, que va a estar abierta hasta el 31 de diciembre, de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde estamos aquí. Es una exposición que, bueno, se hizo en conjunto con las salas de invidentes de la Biblioteca Central. Es dirigida a público invidente y no invidente. En el sentido, por ejemplo, las fichas de las obras están hechas en braille y además el recorrido se hace totalmente oscuras. Es un recorrido guiado en el que, es una experiencia pues sensorial en el que también las personas que no tenemos alguna discapacidad visual, podemos meternos un ratito en sus zapatos y ver toda la problemática que tienen, o sea, el día a día de una persona que no ve o que tiene dificultad para ver, del solo hecho de los obstáculos, o sea, todo lo que se enfrenta. Entonces, y también, bueno, retomaremos en enero ya un taller, bueno, es un programa de danza-terapia para niños con síndrome de Down, que también, bueno, va en este sentido, ¿no? De también tener una oferta cultural que nos incluya a todos. Claro, claro. Sí, no, no, pues excelente. Y hoy también tienen actividades, según tengo entendido, van a ir a, ¿a dónde me dijo? ¿Al juguetón o algo así? Sí, 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 estamos participando también en el juguetón como, como todas, todas las dependencias de gobierno, pues para, para apoyar a esta gran iniciativa del DIF estatal para que, pues, los niños tengan, tengan una Navidad con, con sus juguetes, y bueno, que es lo, lo que uno le da ilusión, ¿no? En Navidad. Perfecto. Entonces, nos vamos a, ahí a unir con ellos. A partir de enero, ¿cuándo puede venir la gente a preguntar sobre las actividades aquí en ese cuarto? Pues vamos a estar aquí abiertos todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? Entonces, sí, o sea, aquí, este, los, los estaremos atendiendo, este, el profesor Juan, Juan Valdés, y yo, personalmente, aquí vamos a estar todos los días, ¿no? Hay vacaciones, entonces, el día que gusten, aquí vamos a estar. Muy bien, pues le agradezco mucho el tiempo que se, que se toma. No, gracias a ustedes, y pues bueno, aquí los esperamos. No, gracias. No, gracias. No, gracias.